Página 57 13 Errores fatales en que incurren los gerentes, W. Stephen Brown, 1986 Error fatal 3 Tratar de controlar los resultados en lugar de influir en el pensamiento Es de por sí evidente que todas las personas actúan en forma diferente. Algunas son sencillamente más productivas que otras. No importa el escenario del negocio, trátese de un grupo de mecanógrafas, un departamento de procesamiento de datos, un equipo de vendedores, o una organización de enfermeras en un piso de un hospital, algunas personas producen más que otras. Especialmente en aquellos campos en que es fácil seguirles la pista a los resultados, como en el campo de las ventas, los gerentes observan diariamente esta diferencia. En todo equipo de ventas usted tendrá dos vendedores en la misma ciudad ofreciéndole el mismo producto o servicio a esencialmente la misma clientela, y uno de esos vendedores sobrepasará al otro en productividad venderá el triple o el cuádruple. Yo creo que, en algún momento de nuestra carrera, prácticamente todos los que nos hallamos en el campo de la administración nos hemos sentido frustrados, y hasta un poco desorientados, por este fenómeno. Miramos a nuestra gente y nos preguntamos, ¿cuál es la diferencia? Ciertamente, nuestros mayores realizadores no tienen mejor apariencia que los otros tampoco son más inteligentes y no parece que trabajen con más ahínco. Basándome en los años de experiencia que he tenido en el grupo Fortuné, opino que he llegado a comprender esa diferencia. ¿Qué es lo que hace triunfar a la gente? Existen miles de libros escritos sobre el tema, pero yo afirmo que no existe ningún misterio insondable en cuanto al hecho de que algunas personas tengan éxito y otras fracasen. La diferencia que existe entre la persona que tiene éxito y la que fracasa es sencilla, la persona que tiene éxito ha desarrollado el hábito de hacer las cosas que no hacen las personas que fracasan. Sin duda, muchos factores influyen en el éxito, pero la razón básica es esta, la mayor parte de la gente triunfa porque realiza un buen trabajo. Por supuesto, la gente tiene éxito o fracasa según sus hábitos de trabajo, y la mayoría de los que trabajamos en administración nos hemos dado cuenta de esto durante muchos años. Sin embargo, los hábitos de trabajo no forman sino la punta del iceberg. El reto para incrementar la productividad es comprender lo que yace bajo los hábitos de trabajo y cómo y por qué razón la gente los desarrolla. La actividad no es la clave Como reconocemos la importancia de los buenos hábitos de trabajo, los administradores hemos gastado cantidades incalculables de energía tratando de ayudar a nuestra gente a desarrollarlos. Pero con frecuencia nuestros esfuerzos bien intencionados se han frustrado. ¿Por qué? En muchos casos, fracasamos porque nos concentramos únicamente en la actividad a la cual la gente debiera dedicarse y en los resultados que deseamos sabiendo que el desempeño emana del comportamiento, o actividad, supusimos que nuestros empleados seguirían la progresión indicada en la primera parte de la ilustración 1, actividad, hábitos, resultados. Pero hemos pasado por alto los factores básicos que influyen para que esta gente participe en actividades y forme hábitos, y hemos logrado un éxito reducido. Ilustración 1 Reacción en cadena de la productividad Pensamiento multiplicado por sensaciones, por actividad, por hábitos, por resultados, es igual a éxito. TB escribe El éxito, es el efecto de la amalgama de factores anteriores. La fórmula del éxito no es fija, es dinamismo puro. Hasta dónde quiere llegar una persona. Harto difícil es que una persona, sea experta al 100% en todos los factores que están en la cadena del éxito. Brown escribe Eso no significa que una progresión no exista. El desempeño continuo y el aumento de productividad que busca todo gerente es el producto, no la suma final de la reacción en cadena, pero comienza en la mente de nuestros empleados. Estudie la segunda parte de la Ilustración 1. Primero, es necesario que la mente acepte determinado pensamiento. Esto lleva a que se creen sensaciones. A su vez, las sensaciones afectan a la actividad. La actividad gratificante conduce a los hábitos. Al final, los hábitos generan los resultados. Utilice esto, y encontrará un cambio radical en la productividad. La reacción en cadena que he esbozado funciona porque el desempeño físico mejora en proporción directa con la disciplina mental. La Biblia nos enseñó esto hace muchos años en este versículo de los Proverbios. Como piensa un hombre en su corazón así es él. Nuestra progresión anterior falló porque no tuvo en cuenta los dos primeros elementos, el pensamiento y la sensación. Nada es tan poderoso como el pensamiento. Lo que entra al software del computador de nuestro cerebro controla lo que sale de él. T.B. escribe Si hay un humano en el proceso, antes que un ser que produce, es un humano, no una bestia, no una máquina, no un vulgar empleado desechable o reemplazable. El pensador intencionado, es capaz de provocar desviaciones. Brown escribe Dos ejemplos de Dennis Whiteley en The Double Win, el triunfo doble, ilustran este punto. Roberto Roberto tenía muchas razones para casarse con Paulina y sus habilidades culinarias estaban entre las primeras diez. Por consiguiente, pasó algún tiempo antes de que se atreviera a preguntarle sobre un hábito raro que él había observado. Cada vez que ella cocinaba un jamón, primero le cortaba las dos extremidades. Cuando por fin le preguntó por qué lo hacía, ella le contestó alegremente, esa es la forma en que lo hacía mi madre. No enteramente satisfecho, pero sin querer presionarla más, Roberto esperó hasta la próxima visita que hicieron a los padres de Paulina, le hizo la misma pregunta a la madre de Paulina, y ella respondió de buen humor, «Pues, esa es la forma en que mi madre siempre lo cocinaba». Resuelto a llegar hasta el fondo de ese misterio culinario Roberto hizo un alto en su camino después del trabajo para visitar a la abuela de Paulina, y, como sin darle importancia al asunto, le preguntó, ¿por qué le corta las puntas al jamón antes de hornearlo? «Tengo curiosidad de saberlo», dijo sonriendo. Ella lo miró con cierta sospecha y respondió secamente, «porque el recipiente para hornear es muy pequeño». «Así como la mujer de Roberto, nosotros desarrollamos nuestras modalidades de comportamiento imitando e identificando los valores y las actitudes que modelamos». TV escribe. El animal humano es seguidor de costumbres, de tradiciones, hábitos, creencias y sandeces que no cuestiona. Algunos a este proceder le llaman paradigma. Mejor debería llamarse a secas, estupidez, ceguera neuronal, comodidad, falta de escepticismo. Steven Brown escribe. Lo mismo es cierto en cualquier deporte. Yo estudié en el colegio La Joya con Gene Little, el gran jugador profesional de golf de la PGA, a quien generalmente se le atribuye poseer el swing perfecto de golf. Como quinceañeros íbamos Gene y yo al club campestre de La Joya a sesiones de práctica. Gene practicaba mientras yo recogía las bolas de golf. Casi todos los días él golpeaba centenares de bolas con mercadores de 60, 75,100 y 150 yardas. De niño, Gene había visto jugar grandes jugadores de golf. Había tomado clases con un gran instructor profesional y había aprendido a ejecutar correctamente todos los golpes del juego. Lo que contribuyó al fortalecimiento de la autoimagen de Gene Little durante su juventud, fue su habilidad para reconocer el esfuerzo requerido y su buena disposición para pagar el precio de practicar para ganar dentro y fuera de la cancha de golf. Él conocía el dicho aplicable a todo tipo de destreza, a todo deporte, a cualquier negocio y a cualquier situación en la vida que requiera un alto nivel de ejecución. Tienes que aprender a hacer el swing correcto antes de poder practicar el juego. A medida que fue dominando el juego de golf observando, imitando y repitiendo los swings y golpes correctos, desarrolló una elevada autoimagen, que a su vez dio por resultado un bajo hándicap y una carrera increíble como profesional. Con una autoimagen construida a base de competencia y de modelos de desempeño positivos, disponía de un computador perfecto de navegación dirigida durante los entrenamientos y los torneos. T.B. escribe Y dijo Brulli, no temo a un hombre que sabe lanzar diez mil tipos de patadas, le temo a quien ha practicado diez mil veces la misma patada. Cuando ocasionalmente Gene Little daba un mal golpe, yo lo alcanzaba oír haciéndose a sí mismo correcciones positivas, ese no fuiste tú mantén la vista abajo y pasa el taco. Cuando daba un golpe excepcional que colocaba la bola al pie de la bandera, lo oía diciéndose a sí mismo más palabras positivas, eso es ahora sí estás dando en el clavo. Si usted simplemente se ocupa de lo externo, no podrá inspirar a la gente para que desarrolle felizmente los modelos de hábitos que conducirán al éxito o para que aumente su productividad. Si esto fuera posible, cualquiera podría administrar con éxito, pero la mayoría de la gente no lo puede hacer. Asimismo, la gerencia requiere información exacta y sistemas eficaces de seguimiento, pero usted no puede manejar la gente sólo con cifras. La productividad aumenta en la medida en que los gerentes entiendan el factor humano y manejen con eficacia las actitudes, los temores, los estorbos para la motivación y los fantasmas que se esconden en la mente de la gente. El aumento de la productividad es el resultado directo del pensamiento. TV escribe En las maquiladoras, lo menos que importa es lo que piensa el obrero. Se lleva al empleado a sentarse frente a una banda o una estación de trabajo fijo, se le indica qué hacer y para nada se le pide opinión sobre su estado fisiológico y mucho menos mental. Estas ideas de enfocar la atención en el pensamiento del colaborador es una fantasía. Steven Brown Con mucha frecuencia vemos en la prensa noticias concernientes a alguna tragedia que se atribuye a error humano. Cuando seguimos leyendo, y si leemos entre líneas, usualmente nos damos cuenta de que el error humano fatal fue el resultado de un deficiente hábito de trabajo. Alguien dejó de cumplir una labor de rutina, hubo descuido. Igualmente, las palabras falla mecánica pueden encubrir hábitos de trabajo chapuceros. Al no hallar palabras para defenderse, la gente culpa a la máquina, en lugar de destacar la poca frecuencia con que se practicaba una inspección minuciosa que hubiera revelado la presencia de una pieza gastada u otras señales claras de alarma. No sorprende que exista la institución OSA, Administración de Seguridad y de Salud Laboral. La mitad de sus molestos mandatos no son más que esfuerzos patéticos por reglamentar los buenos hábitos de trabajo, cuando en realidad el culpable es la falta de pensar correctamente. TB escribe Cuando hay un error, falla de calidad o incidente de seguridad, los gerentes y supervisores insensatos culpan a las herramientas. ¿Qué hace el área de seguridad e higiene? Se la pasan buscando llenar formularios sin sentido, haciendo inspecciones y auditorías, pero nunca concluyen que los incidentes son provocados por el usuario, por el humano. Las preguntas clave Aunque reconocemos que nadie tiene las respuestas absolutas cuando se trata de enfrentar el aumento de la productividad y el desarrollo de modelos de hábitos para el éxito, sería mejor que todos los que administran entendieran las preguntas. Dos de éstas, que son esenciales, forman la raíz de nuestro pensamiento, cuando se trata de realizar cualquier actividad durante un tiempo y con una continuidad que sean suficientes para que esa actividad se convierta en un hábito, y de determinar nuestra voluntad de enfrentar nuevos desafíos y mejorar la calidad de nuestro trabajo. ¿Puedo tener éxito? Cuando una persona se enfrenta a la aceptación de un mayor desafío ya se trate de apuntar hacia una meta más alta, dominar una nueva técnica, o aumentar la productividad, ante todo se pregunta, ¿cuáles son mis posibilidades de éxito? Si de su mente regresa la contestación, yo ensayaré, pero voy a fracasar, esa persona sencillamente no hará ningún intento. Una persona inteligente se esfuerza e invierte su energía únicamente cuando puede esperar resultados, y evita empeñarse en actos estériles o aparentemente imposibles de realizar. En efecto, cuando nos hacemos esta pregunta, nos evaluamos frente a la tarea, basándonos en nuestra percepción de su grado de dificultad. Cuando nos estamos evaluando mentalmente, no utilizamos nada tan sencillo como un sistema de evaluación numérico. Pero si trabajamos dentro de un concepto similar, y si podemos comprender este ejemplo, obtendremos una idea clara de cómo funciona la motivación humana. Supongamos que un empleado se evaluara numéricamente le asignaría un valor a la tarea, diciendo, considero la tarea que mi jefe quiere que haga como un. Y luego le pondría un número, del 1 al 5. Después se calificaría él mismo en la misma forma. Ahora, si él mismo se evalúa con un 3 y evalúa la tarea con un 3, ¿qué problema? Eso va a ser difícil. Quizás la tarea le exija todo lo que él tiene, pero logrará manejarla. Por otro lado, si califica la tarea con 1 o 2 y se califica él mismo con un 3, eso será facilísimo. O si él obtiene un 3 y la tarea obtiene 4 o 5, no la podrá ejecutar. Considerará que la tarea es demasiado difícil y ni siquiera intentará hacerla. Véase Ilustración 2. A pesar de que nosotros no nos evaluamos numéricamente, siempre hacemos un estimativo mental similar de nuestro mérito y de la dificultad de la tarea o situación que enfrentamos. Y tomamos muchas de las decisiones más importantes con base en tales percepciones. Ilustración 2. Evaluación de la motivación personal grado de dificultad. Asuma que usted se percibe con un poder de 3, del 1 al 5. Las tareas se clasifican del 1 al 5, siendo el nivel 5 muy difícil. He aquí la relación. Usted tiene poder 3. Si la tarea es nivel 1, la hará fácilmente. 2. La hará fácilmente. 3. Apenas la hará, es justo el poder que usted tiene. 4. No la puede hacer, rebasa su capacidad. Ni lo intente, no se desgaste. El asunto es, ¿cómo se percibe usted y cómo evalúa lo que va a hacer? ¿Quién le indica a usted el grado de dificultad de una actividad? ¿Quién está actuando como obstáculo? Si no conoce los pormenores de la actividad, se puede cometer el error de evaluar sin fundamentos. Hace poco conocí a un hombre joven que estimó que su objetivo era muy fácil. Me encaminaba a un seminario de entrenamiento gerencial en Cincinnati, estado de hoyo, y había salido de mi hogar, situado en Atlanta, en circunstancias menos que ideales. Cuando uno viaja tanto como yo, anhela pasar sus fines de semana con la familia pero tenía que volar ese domingo. Además, el vuelo para el cual tenía reservaciones no era el vuelo sin escalas que yo esperaba, sino que el avión aterrizó en Lexington, Kentucky, en la ruta hacia mi lugar de destino. Estaba disgustado porque una de las razones por las cuales yo había escogido a Atlanta como lugar de residencia, es porque desde allí se pueden conseguir vuelos sin escala a casi cualquier ciudad de Norteamérica. Aunque había comprado un tiquete de turismo, esperaba cambiarlo por uno de primera clase pero al llegar al aeropuerto, encontré que era imposible. Ese fue el remate de los demás contratiempos, y, para decirlo menos, no me hallaba en el mejor estado de ánimo mientras esperaba mi vuelo. En el aeropuerto me llamó la atención el tamaño de un hombre. Debía de pesar por lo menos 114 kilos. Su esposa, que viajaba con él, era una mujer realmente grande y pesaba por lo menos 23 kilos más que él. Los dos estaban súper obesos. Aunque estaban sentados al lado de un hombre mucho más alto que yo, prácticamente éste parecía un enano junto a ellos. Por su manera de actuar, pensé que tan felices habían estado bebiendo, y me dije, no, por Dios imposible que se vayan a sentar al lado mío. Y acto seguido comencé a rezar, Dios mío, líbrame de esto, que no se sienten a mi lado este par de obesos. Cuando encontré mi puesto en el centro del avión, miré hacia la izquierda y hacia la derecha, y sentí alivio al ver que ambos permanecían desocupados, y supuse que el par de gordos no irían sentados a mi lado. Suspirando, saqué un libro y comencé a relajarme. Apenas se preparaba el avión a moverse hacia la pista, levanté la vista y vi a la joven pareja obesa tropezando con la gente a ambos lados del pasillo, y acercándose hacia donde yo estaba. Ella se aproximó a mi fila de asientos y se sentó a mi izquierda. El otro gordo se sentó a mi derecha. Parecía como si se hubieran desbordado sobre mi persona. Metí más la nariz entre el libro, y supuse que se darían cuenta de que yo no estaba leyendo, sino que no quería que me molestaran. Después de todo, nadie puede ver con un libro tan de cerca, y todo el mundo sabe que cuando uno lo hace es para evitar la conversación. Pensé que había logrado mi propósito con éxito. Pero no bien había despegado el avión todavía no había desaparecido el aviso en que se prohíbe fumar cuando la mujer se volvió hacia mí y me dijo. Oiga, señor. Yo fingí no haber oído. En voz más alta repitió, oiga, señor. Tímidamente contesté, ¿sí? Me dijo, ¿sabe usted que está volando con un vendedor de un millón de dólares? ¿Qué quiere decir usted? Yo soy Louise se presentó. Entonces el tipo obeso se volvió hacia mí y me puso en la cara una mano del tamaño de un jamón, y me dijo, hola, yo soy Héctor. Muy orgullosa, dijo su esposa, Héctor es un vendedor de un millón de dólares. Hemos estado en Bermudas, y él se ganó el viaje. Esta pareja resultó ser dos de las personas más encantadoras que jamás haya conocido. Héctor era vendedor de artículos para granjas agrícolas. Se había ganado, con base en su productividad del año pasado, un viaje a Bermudas para él y su esposa. Lo que los hacía tan interesantes y tan divertidos era que nunca hubieran hecho ese viaje a menos que Héctor se lo hubiera ganado. Gocé muchísimo con su conversación y con su entusiasmo. Ya habiéndonos conocido, le dije a Louise en broma, sabes, Louise, hoy es domingo por la tarde. Tú y Héctor están regresando de Bermudas, y sé que tu compañía ofrecerá otro viaje el próximo año. Así que debes asegurarte de que Héctor comience temprano, desde mañana por la mañana, para que puedan ganarse el viaje del próximo año. Héctor dijo calmadamente, el premio para el siguiente año es para el lago Taoé. Nosotros estaremos allí. ¿Qué exige tu compañía para que te ganes el viaje al lago Taoé? Todo lo que ellos exigen es un aumento del 27% en mi territorio. Pero yo obtendré un aumento del 40%. Eso es facilísimo de obtener. Aún tirándome a la flojera, voy a conseguir ese objetivo, no tiene chiste. No sé para qué ponen metas tan ridículas. Héctor y Louise estarán en el lago Taoé, porque el aumento del 27% es una bicoca. Yo le puedo asegurar a usted que en esa misma compañía otros vendedores no harán el viaje al lago Taoé, individuos que ni siquiera le harán frente al desafío ni pondrán su mejor empeño en ganarse ese viaje, porque en su mente un aumento de 27% equivale a 5, y ellos se califican solo con 3. Es algo que está más allá de ellos mismos, y en su mente ellos son incapaces de realizarlo. Véase cuadro 4. TB escribe. Ellos evalúan su capacidad por debajo de metas ambiciosas. Y hay otros que se sobrevalúan sobre esas metas. ¿Acaso esto no empieza con una actitud mental, una disposición de ánimo? Steven Brown escribe. Todos los días, usted y yo como gerentes enfrentamos el desafío mayor de reformar las actitudes de aquellos de nuestros empleados que ven la ejecución de la tarea o por lo menos su ejecución a un alto nivel de productividad como imposible de ser realizarla por ellos. Puede que usted y yo sepamos que la tarea no es así de difícil, pero eso no importa. No importa lo que pensemos nosotros, lo único importante es lo que piense el empleado. ¿Cómo podemos influir en el pensamiento de nuestros empleados? No tratando de convencerlos del hecho de que pueden realizar a tarea más fácilmente de lo que ellos creen, usted, como gerente, le puede decir a la persona que la tarea no es así de difícil, pero usted está perdiendo el tiempo, batallando contra los grandes fusiles de la contradicción que le contestan con disparos, en forma auditiva o de otra manera. Tonterías, dice el 3. Usted no ha estado en el terreno durante los últimos 5 años. ¿Qué sabe usted? Usted estaba trabajando en la planta de la costa occidental, y esta es la costa oriental. A usted nunca le tocó manejar las cuotas de producción, la competencia y las tasas de interés de ahora, mi territorio es distinto. TB escribe Y un gerente no es un coach de autoayuda, de conferencias de motivación cómicas. La gente no es tonta para que con frasecitas de autoayuda llegue la magia y el poder. Steven Brown escribe Las palabras solas no cambiarán la percepción de la persona en cuanto al grado de dificultad de la tarea. Como usted ve, nuestra única esperanza real es cambiar la percepción que tiene de sí misma aquella persona. Imaginemos que la persona que duda de sí misma es un leñador, quien se apoya en su hacha confiable de dos filos cuando su jefe le dice, a partir de mañana, quiero que cada día tal es el doble de los árboles que estabas talando antes. Las posibilidades de que el leñador conteste, no hay ningún problema son ínfimas, como para hacer un cálculo. Sin embargo, considere la posible respuesta si el jefe agrega, aquí tienes una sierra de cadena yo te enseñaré a usarla. La adición de las herramientas adecuadas hace cambiar súbitamente el concepto que uno tiene de su propia habilidad. Las herramientas para un mejor desempeño incluyen nuevos planes de mercadeo, nuevos sistemas, nuevo equipo y, con mucha más frecuencia de lo esperado, herramientas mentales adicionales nueva información, nuevo entrenamiento y ayuda a la persona para que desarrolle mayores habilidades en su trabajo que a convenzan de que puede realizar su tarea a nivel más alto. Cuadro 4 Reacción en cadena de la productividad Ejemplo Utilicemos la historia de Héctor como ejemplo del modo en que se efectúa esta reacción en cadena, comparando a un vendedor ficticio que llamaremos Edgar, que no está correctamente motivado. A ambos se les dijo, si usted logra que las ventas en su territorio tengan un incremento del 27%, se ganará un viaje al lago Taoé. Pensamiento Edgar, vamos a ver, esa meta o tarea es un 5, y yo soy apenas un 3. Héctor, ¿qué show? Esa tarea es apenas un 3, y yo soy un 5. Me hace los mandados. Sentimientos Edgar, nunca la podré realizar. ¿Para qué me preocupo? Héctor, yo puedo lograr el 40%, en vez del 27%. Comportamiento Edgar, vende más o menos al mismo ritmo anterior. Héctor, aumenta su actividad para aumentar las ventas. Resultados Héctor, vende con un aumento inferior al 27%, y no va al lago Taoé. Y puede ser que ni le importa o interesa ese premio. Héctor, aumenta sus ventas en 40% y va al lago Taoé. Es necesario manejar a Edgar en forma diferente que a Héctor. Su gerente debe investigar los pensamientos de Edgar y ayudarle a convertirse en un realizador. ¿Qué valor tiene para mí? ¿Qué voy a ganar matándome por conseguir el objetivo de esta empresa? ¿Me van a pagar más? La segunda pregunta que se hacen todos cuando se enfrentan a un nuevo desafío es esta, ¿qué valor tiene para mí? ¿Perciben un mayor valor ejecutando la tarea? ¿Funcionarán? Por otro lado, si ven un beneficio mayor no ejecutando la tarea, sencillamente se negarán a hacerla. Sea, que si no obtienen una mejora en sus condicionales laborales, no tiene sentido el desgaste. Cuando digo que la gente pregunta, ¿qué valor tiene para mí? No me refiero al dinero. Se entiende que si no le pagamos, la gente no trabajará. La gente no trabaja por el dinero en sí, a menos que esté enfrentando una extrema presión financiera. Una persona sometida a bastante presión financiera hará prácticamente cualquier cosa durante el tiempo necesario a fin de adquirir el dinero suficiente para quitarse de encima esa presión financiera, no importa lo desagradable que pueda ser para él la tarea. Cuando la presión ya no exista, no continuará ocupándose en estas actividades. Cuando alguien pregunta, ¿qué valor tiene para mí? Lo que realmente quiere decir es, ¿dónde está la autoestimación? Más que cualquier otra cosa, lo que usted y yo buscamos es autoestimación. Nos comprometemos en cualquier actividad por el tiempo suficiente para que se vuelva hábito únicamente si podemos derivar autoestimación de nuestra acción. Pondremos un intenso interés en cualquier actividad y nos sentiremos orgullosos de lograr niveles más altos en nuestro desempeño únicamente si haciéndolo podemos derivar autoestimación. Yo entiendo que, en 1981, año en que se registró una de las tasas de desempleo más altas en la historia reciente, más de 10 millones de norteamericanos hayan abandonado su empleo. Yo le puedo asegurar a usted que no renunciaron por razón del dinero. Renunciaron porque no podían derivar autoestimación de esos empleos. Un joven amigo mío, a quien llamaré Luis, con sólo seis meses de experiencia en la gerencia, aprendió por el camino duro de cómo hacerle sentir a un empleado su poca importancia y de negarle a una persona su autoestimación. Su error le hizo perder un colaborador muy valioso. Las circunstancias fueron poco comunes, pero creo que situaciones como éstas ocurren a diario en los negocios. TV escribe En el ambiente maquilero, esto de empleado valioso es una tontería. No hay tal cosa, porque como el salario de los empleados es tan bajo, fácilmente se consigue gente que haga lo mismo, o mejor y hasta por un salario menor. Sea, que los empleados, son considerados como fichas desechables. Es por eso que no se le da mucha importancia a esta idea de la motivación o retención de empleados. Para que si afuera abunda la mano de obra barata. Hasta los directivos son relegados, degradados o desechados. Steven Brown escribe Luis pertenece a una pequeña firma que ha tenido un tremendo crecimiento en años recientes. Una de las más valiosas empleadas, Gloria, se vinculó a la firma, sobre una base de tiempo parcial, procesando datos. Trabajaba medio día. En realidad, ella prefería este plan de trabajo debido a sus compromisos familiares. Sin embargo, por el crecimiento del negocio, se requería que ella trabajara una semana completa de 48 horas, y hasta más. A pesar de los conflictos que esto produjo con sus compromisos familiares, continuó atendiendo su empleo porque sabía lo importante que era para la compañía. La autoestimación que ella derivaba de formar parte del equipo le permitía resistir las presiones de la familia. Luis cometió un error gerencial cuando las presiones familiares de Gloria habían llegado al máximo, error que le llevó a perder esta valiosísima empleada. Se produjo una serie de circunstancias, incluyendo la enfermedad de dos miembros del equipo de apoyo de cuatro personas, y la necesidad que tenía el tercer miembro de ausentarse de la ciudad, de manera que Gloria era el único miembro presente de ese grupo de apoyo del gerente cierto día de intenso trabajo. Cuando Gloria llegó a la oficina esa mañana, dándose cuenta de la situación y de la sobrecarga de trabajo, le pidió a Luis que trajera ayuda temporal de afuera para contestar los teléfonos y ayudar con la mecanografía. Luis, a quien se le había encargado la responsabilidad de mantener los costos bajo control, trataba de evitar aumentos en los costos, y respondió, eso no es necesario. Luis, nosotros, queriendo decir, él y el equipo de ventas, ayudaremos. Infortunadamente, no puso en práctica esta idea. No le pidió al equipo que le ayudara a Gloria, antes de salir de la oficina para asistir a una reunión que iba a durar todo el día. Obviamente, Gloria se sintió poco importante, subvalorada, desvalorizada. El comportamiento de Luis le destruyó a ella la facultad de derivar autoestimación de su empleo. Este incidente baladí, sumado a las presiones de la familia, quebraron la jiba del camello. A la mañana siguiente, renunció. No intento ser duro con Luis, sino estoy tratando de ilustrar que la falla en que incurrió de no mantenerse en contacto con las necesidades internas de su equipo de colaboradores, le costó caro a su compañía. TV escribe. En los Estados Unidos posiblemente se valoran la eficacia de un empleado. Si una renuncia súbita ocurre en México, al gerente de área no le van a recriminar ni reclamar. Solo se enfocarán en ir a recursos humanos, y contratar a quien sea, con tal de llenar el hueco. Algunos gerentes dicen, aquí nadie es indispensable y quien se sienta inconforme, ahí está la puerta, muy ancha para salir cuando se les antoje. Y si sucede así, porque he visto que gente muere repentinamente, y no pasa una semana, ya está otro en la misma mesa, y del muerto, nadie se acuerda. La gente contesta la pregunta, ¿qué valor tiene esto para mí? Esencialmente en la misma forma que responde la pregunta, ¿qué probabilidades de éxito tengo? Es decir, al examinar el propio trabajo o las actividades que conforman ese empleo, le asignan al trabajo o tarea un valor, de 1 a 5, y se asignan a ellos mismos un valor, de 1 a 5. Desde el punto de vista de estimación, si juzgan que ellos corresponden a un 3 y la tarea que se debe ejecutar a un 3, pueden derivar de ella la autoestimación y lo lograrán. Su orgullo, en la situación que se presenta, les permite desempeñarse a altos niveles de productividad durante un prolongado periodo de tiempo. Si el número que le asignan a la tarea es más alto que el número de ellos, se esforzarán por lograrlo. Ilustración 3 Tabla de motivación personal Autoestimación Por otro lado, al calificarse ellos con 3 y calificar la tarea que se va a ejecutar con 1 o 2, ésta parecerá cuando mucho trivial, y en su mayoría de los casos por debajo de sus capacitades. Como tienen poco sentido de autoestimación, podrían negarse a realizar la tarea, o si la realizan, la harán a medias, con poco ánimo. Véase ilustración 3 Esto afecta a la productividad de la gente en todos los niveles. Gran número de gerentes sufren de ejecutivitis y encuentran prácticamente imposible realizar las tareas desabridas y elementales que implica el manejo empresarial. Una secretaria bien experimentada, a quien designan temporalmente como recepcionista, se sentirá golpeada en su ego con tal medida. La redistribución de territorios y la reclasificación de categorías o títulos de empleo para muchos son degradaciones. En cada caso se paga un precio, en productividad. Los gerentes de personal de ventas se enfrentan a este desafío todos los días, porque hasta cierto punto todos creemos que al oficio de vendedor le falta estatus. Durante años han clasificado las distintas profesiones a nivel universitario. La medicina ocupa invariablemente el más alto puesto, y las ventas aparecen siempre en último lugar o cerca del último. Apenas un 5% de los jóvenes y las jóvenes que se gradúan en administración aceptarán entrar en el campo de las ventas. Sin embargo, antes de que esta gente llegue a los 30 años, más de 75% de ellos estarán involucrados en alguna forma de ventas. Además, muchos de ellos lo hacen en forma deficiente porque les han enseñado que vender es una forma de fracaso, y sienten vergüenza de su profesión. Puesto que ningún gerente de ventas puede esperar a que el sistema educativo se dé cuenta y acepte las realidades de la vida, un gerente de ventas eficiente debe proporcionar un proceso de desaprendizaje-aprendizaje que logre cambiar actitudes y poner de nuevo en alto la autoestimación, lo mismo que desarrollar nuevas habilidades. En el grupo Fortune hemos visto ilustrada muy gráficamente esta falta de estimación en ventas, en la industria de la banca. Con las nuevas disposiciones que ya no limitan tanto, las instituciones financieras que quieran sobrevivir tienen que convertirse en expertas en mercadeo y vender servicios financieros. Hemos tenido la oportunidad de ver personalmente la frustración que enfrenta la alta administración de algunas instituciones financieras, producida por infructuosos esfuerzos de preparar banqueros para que le conviertan en vendedores. Lo cierto es que si hubieran tenido algún deseo de ser vendedores, o hubieran podido derivar algún grado de autoestimación por serlo, nunca habrían trabajado en un banco. En el proceso de evaluación mental concerniente a la autoestimación, si una persona se evalúa con 3 y evalúa la tarea con 5, aspira a realizarla. Se entusiasma con ella. La tarea le proporciona una razón para vivir, y en algunos casos, hasta para morir. Todo mártir por cualquier causa ha estado dispuesto a sufrir el martirio porque cree que la causa es superior al individuo. Cuando la gente se evalúa con 3 y evalúa a la tarea con 5 luchará contra tanques en la calle, a mano limpia. En administración no necesitamos gente con este grado de devoción, pero sí necesitamos gente que crea profundamente en lo que hace, que comprenda la importancia de su oficio y que se sienta muy orgullosa de lo que está haciendo. Plan de acción Para evitar el error fatal número 3, influir en el pensamiento en vez de controlar los resultados. Una de las herramientas del grupo Fortuny que ha tenido éxito es el contrato de acción Fortuny. Después de cada sesión, la mayoría de las compañías obligan a los estudiantes a llenarlo como medio de control. He aquí un contrato para uso en este programa, instrucciones para completar el contrato de acción. 1. En 1, escriba la idea de mayor importancia que usted haya escuchado durante esta sesión. 2. En Cómo la emplearé, escriba lo siguiente. A. ¿Qué va a hacer usted? B. ¿Cuándo lo va a hacer? C. ¿Con quién lo va a hacer? 3. ¿Qué beneficio obtendrá usted empleando esta idea? 4. En nuestras sesiones, le damos al grupo 60 segundos para prepararse durante este tiempo, cada individuo hace un contrato, bien sea con la persona que está a su lado, con algún otro que esté en la reunión, con el organizador de la sesión o con su gerente. 5. Sugerimos que escoja una persona con quien compartir ideas. A. Dígale a esa persona lo que usted va a hacer. B. Dígale cómo lo va a hacer. C. Dígale qué beneficio obtendrá usted. 5. No olvide anotarle a la persona a quien usted le ha dado este contrato, la fecha del compromiso y la fecha del seguimiento. Contrato de acción Fortuné. Porque considero que esta es la idea más importante que he extraído de este capítulo, me comprometo en firme a utilizarla en el curso de los próximos siete días. 1. Esta es la idea más importante que obtuve de este capítulo y que considero que puedo aplicar. 2. Esta es la forma en que la utilizaré. 3. Qué beneficio obtendré empleándola, fecha del compromiso, fecha del seguimiento. Página 76 Página 76 Para transferirme en firme Página 76 4. Emprendigo 1. Cua pacifica 1. De la 1. No